No, nunca. Creo que la carga de impuestos para nosotros, por lo menos en mi caso como persona natural, es alta. Me vería muy afectada en esa situación. No, no porque obviamente va a impactar la economía de Colombia, del pueblo. Sí, gradualmente sí. De ninguna manera se puede porque el gas es lo más barato que tenemos en Colombia. Con los procesos de exploración que en este momento se encuentran ya contratados y en trámite, es suficiente para que de manera progresiva se vaya suspendiendo la explotación de petróleo en el país. El gobierno en este momento estructura una reforma que genere equilibrio y que todos los colombianos entremos en una sintonía de garantía y de aporte para el bienestar. Todas esas decisiones alrededor de las regalías y los impuestos las deben tomar de una manera consciente sin afectar la industria, sin afectar las personas. Se hace necesaria la reforma, obvio que va a afectar a todos los reglones de la economía nacional. No hay ninguno que pueda decir no, a mí no me afecta la reforma.